Todo está cambiando en esta vida Casi nadie quiere ya sufrir el dolor Es la vida fácil la que quieren tener Pierden el sentido de lo que es luchar Se olvidan que la vida es mucho más Quieren los problemas escapar Hay que discernir, hay que continuar Si quieres libertad Sin sentido no hayas al por qué existir Un destello alumbra todo el porvenir Al niño que muere para luego nacer A la vida eterna que nos da otro ser Que gritará a la humanidad Ya no más guerras quiero paz Solo el Señor nos bendecirá Trayendo al alma la libertad Un mundo nuevo hay que edificar Si unimos esfuerzos se tendrá Cada uno dando lo que pueda Te crearemos La humanidad Un mundo nuevo hay que edificar Si unimos esfuerzos se tendrá Cada uno dando lo que pueda Te crearemos Te crearemos La humanidad La humanidad La humanidad Un mundo nuevo hay que edificar Si unimos esfuerzos se tendrá Si unimos esfuerzos se tendrá Cada uno dando lo que pueda 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 Te crearemos Te crearemos La humanidad Un mundo nuevo hay que edificar Si unimos esfuerzos se tendrá Como unimos esfuerzos se tendrá Un mundo nuevo hay que estable humanidad Gracias.